D-D-D-D-O D-D-O Y es ese sueño que tuve despierto Un recuerdo leve de esto que siento Una sacudida a mis salidas La cima de un beso en un brinco suicida Su fuente de energía cautiva a mis sensores Pues no hay quien la controle cuando va y la incendia Tiene dentro esa chispa que quema transistores Y bebe de un elixir que enciende sus motores Salga la dispara y la luna diva virtual Chequea como se venea Chequea como se venea Chequea como se venea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica She's on fire Te encendia, con la sangre hay prendia Hoy no quiere ver la luz del día No trajo brujo en esta noche anda perdia Su sitio más seductivo calentándose Viste que su frecuencia está sintiéndose Su fluido corporal está deportándose Robótica en la pista y la luna diva virtual Chequea como se venea Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Tiene algo de robot en su táctica Me agotó la batería, su técnica Su modelo vino con cintura plástica Con los movimientos de la mujer piónica Uh, sé que como se venea Que ya se hace sueño Que tuve despierto Un recuerdo leve De esto que siento Una sacudida A mis salidas La cima de un beso En un brinco suicida Su fuente de energía Cautiva mis sensores, pues no hay quien la controle Cuando baile encendía, tiene dentro esa chispa Que quema transistores, y bebe de un elixir Que enciende sus motores Salga del disco, baila de una viva virtual Chequea como se vende Chequea como se vende Chequea como se vende D, 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 D Sencillo, estamos trabajando por encima de sus expectativas De eso se trata Algunos años luz antes que todos ustedes Siempre voy a vivir ahí No mire pa' mi galaxia